En Veracruz, cuando la marea está baja, hay mucho espacio para correr y jugar, como pueden apreciar. Aquí se forma como una isla cuando la marea está baja. Vamos caminando hacia allá y les muestro más adelante. Aquí tengo caracolas. Son caracoles de mar. En fin, cuando vamos a Veracruz siempre buscamos y casi siempre encontramos o cangrejos ermitaños o caracoles. Esto es lo que les mostraba desde el ángulo anterior. Cuando la marea está baja, se forma este caminito. Cuando la marea está alta, no se aprecia y no se ve. Pareciera que fuese todo bastante profundo, pero la verdad no lo es. Dando lo positivo, esta playa está muy cerca de la ciudad. Es idear para caminar y relajarse. Disfrutar un poco el contacto de la naturaleza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.